21.5 millones de niños y adolescentes se encuentran en situación de extrema pobreza en el año 2016. 21.5 millones de niños y adolescentes se encuentran en el año 2016. En el estado de Chiapas, 500 a nivel nacional aproximadamente, puesto que no se tiene una cifra oficial. 73% de los ríos están contaminados. La escasez de agua amenaza ciudades como la de México, Monterrey, Jalapa y Tuxtla Gutiérrez. 50% de los homicidios en 2015 en México fueron a causa del narcotráfico. Actualmente los focos en Chiapas son Tapachula y Comitán de Domínguez. Escénica Obra Negra, que somos cada uno de los que ahora nos encontramos aquí, frente a ustedes, tiene la certeza de que la danza tiene la maravillosa cualidad de ser expansiva, dadora. El ser que danza es un ser que da, que se vuelve danza. Así, la danza no es una cosa que está, es en lo que nos permitimos convertirnos para entregarnos al mundo. Es un gran acto de entrega y de transformación. Es la ofrenda del ser completo, no sólo del cuerpo, para toda la humanidad. La danza, que es el ser con la capacidad de ofrendarse, genera, transforma, irradia, se expande en el instante para ser eterna. La danza nos permite existir en el caos de la hermosa vida. Abraza el caos mismo. Abre, guía y permite. No demuestra, no pretende, llena. Hoy día, el aparato estatal, patriarcal y paternalista se degrada, y en el proceso oculta heridas abiertas. Los símbolos que lo representan no significan muy poco ya como fuentes de bienestar real. Se vuelven engañosos o injustos aparatos de exclusión, de marginación, cínicos paliativos ante la crudeza de lo actual. Muchos deberán sentirse tristes, aturdidos ante esto. Las corruptelas institucionales salen a flote con demasiado descaro, y aún, irónicamente, nos sorprende. Cuando debíamos saber que así es, que en ese lodo cuajado de siglos intentamos movernos todos. Danzar. Uno puede pensar que permanecer en ese fango es lo que uno debe hacer. Pelearse por los pequeños incentivos. Mentir, como todo el mundo hace. Robar, como todo el mundo hace. Violentar, como todo el mundo hace. Marginar o menospreciar a los demás, como todo el mundo hace. Pero nosotros, escénica obra negra, creemos que no es así. Nosotros creemos que las siguientes generaciones tienen derecho a conocer que la realidad puede ser distinta. Que hay otras maneras de moverse, de escapar del fango y bailar en otros suelos quizás menos sucios que este. ¿Por qué? De no ser así, estamos condenando a nuestros hijos a futuras guerras sin cuartel, en donde solo habrán dos opciones. Matar o morir. Por el agua, por la tierra, porque respeten su cuerpo, por la comida, por el aire limpio, por todo, a punta de balas, de sangre. Está en las manos de cada uno de nosotros cambiar la mirada hacia otros rumbos. Fuera de este lodo que nos llega al cuello y ya no nos deja movernos. Está en las manos de cada uno de nosotros enseñarnos a compartir antes que arrebatar. Este mundo que ahora habitamos, esta ciudad, se está pudriendo. Y no es culpa de unos cuantos. La única manera de poder sostener que el mañana existe para la danza. Porque lo importante antes que la danza es la vida. Sin vida no puede haber danza. Ya no están las formas de difusión y reproducción de la danza hegemónicas. La esperanza ya no está ahí. Está en llevar nuestros cuerpos a un movimiento otro. A un pensamiento otro. Nadie tiene la receta aún. Nadie sabe exactamente hacia dónde habrá que mirar la piel. El conocimiento y la sensibilidad. Pero, para escénica obra negra, ya no puede ser aquí. Ya no puede ser en esto. Por ello, hemos decidido delegar nuestra participación en este evento. Para compartir fuera de aquí nuestra obra, Ombligo de Sueños, que es poética de la posibilidad del cambio. Afuera, en donde están los que no conocen el teatro o no han sido invitados. Los que no tienen tiempo, los que venden, los que sobreviven. Afuera, donde el mundo también es verdadero. Y a donde escénica obra negra con orgullo pertenece. Afuera, donde nos necesitan. Afuera, de donde somos. Esperamos de corazón compartirlos con ustedes. Daremos inicio a las 8 de la noche en la explanada del Paseo de los Hombres Ilustres. Gracias. La clase contemporánea puede hablar de un concepto.